Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. El más grande misterio de la nueva trilogía de Star Wars es sin duda descubrir el verdadero origen de Rey y el por qué quedó abandonada en Jakku por quien ella piensa que son sus padres. Debo decirles que recientemente me topé con una interesante teoría en Medium que podría explicar el verdadero origen de Rey, la cual les dejaré el link en la descripción del video. Para todos son claros los paralelismos en las vidas de Luke Skywalker y Rey, ya que son muy numerosos. Ambos viven en un planeta arenoso, desconocen la razón por la que llegaron ahí e incluso tienen la misma edad en cada película. Así que toda esta búsqueda mítica por encontrar a Luke Skywalker en el despertar de la fuerza nos hizo a muchos sospechar que Rey seguramente sería la hija de Luke, ¿no? Pues una gran parte de mí no cree que sea Sea Masters. No creo que la saga más grande de todos los tiempos pueda llegar a ser así de burda y repetir una escena del Imperio Contraataca en el episodio 8. No creo que haya un simple Rey, tú eres mi hija y perdón por dejarte ahí en Jakku, lo hice para protegerte. Simplemente no lo creo, ya que todo planteamiento de una historia buena contiene giros en la trama que funcionan como sorpresas para el espectador. Y eso, créanme, lo saben bien los guionistas de Star Wars. Es por eso que creo que haya una gran posibilidad que Disney, en todo su contenido, nos haya dejado pequeñas migajas para develar el origen de Rey. Así que todo esto me hace pensar, ¿será posible que Rey en realidad sea una clonación de Luke Skywalker? Ya sé lo que están pensando, ¿otra loca teoría? Pero, ¿cómo podría ser esto posible? Star Wars ama los clones, hay miles de evidencias de esto. Boba Fett es un clon, los Stormtroopers originalmente fueron clones, Starkiller fue un clon, incluso el emperador mismo en Legends tenía su propio arsenal de clones de él mismo. Es más, hasta tenemos un título en Star Wars que hace referencia hacia los clones. Entonces, ¿por qué los creadores de esta trilogía no podrían darnos una sorpresa al revelarnos que en realidad Rey es un clon? Pero también debemos saber que los clones en Star Wars siempre se han creado para convertirse en armas. Entonces, ¿Rey podría ser en realidad un clon de Luke Skywalker con el fin último de ser usado como un arma? Creo que tenemos muchas pruebas en diversos contenidos del canon actual que nos pueden acercar a probar esta teoría. Por una parte, tenemos el segundo teaser trailer del Despertar de la Fuerza, que posiblemente nos adelanta un diálogo importante de Luke. En él, Luke aparentemente le habla a Rey diciéndole que la Fuerza es fuerte en su familia. Su padre la tuvo, él la tiene y su hermana la tiene. Y por último, se refiere a Rey para decirle que ella también tiene ese poder. Así que esta pista nos da a entender que hay alguna relación entre Luke y Rey. Por otra parte, la extraña visión que vimos en el episodio 7 cuando Rey toca el lightsaber que fue de Luke nos remontó a la ciudad de las nubes en Vespi, al momento cuando Kylo Ren y los caballeros de Ren acabaron con la nueva Academia Jedi de Luke y cuando Rey fue abandonada en Jakku. Así que toda esa visión es clave para demostrar que de una u otra forma, Rey tiene una misteriosa conexión en la Fuerza y el linaje Skywalker. Pero, ¿cómo? Para entender todo esto, debemos remontarnos 30 años antes a la época final de la guerra civil entre el Imperio y los rebeldes. Ya que de acuerdo a la trilogía de novelas de Aftermath recientes, se nos dice específicamente que el emperador mucho tiempo antes había seleccionado a Jakku porque sabía que el planeta tendría una importancia en el futuro. Así que ahí se estableció una base militar secreta, en la cual había una especie de observatorio y un laboratorio. Además, dado su ubicación en los límites del borde exterior y el espacio desconocido, el planeta servía como un punto de partida para explorar las regiones desconocidas de la galaxia. Como sabemos por el final de la trilogía de Aftermath, al morir el emperador en la batalla de Endor, los restos del Imperio se reunirían en Jakku un año después para iniciar el plan último de Palpatine. Un plan de contingencia que sería magnífico, ya que la batalla que se daría en Jakku sería solo una gran distracción para que los más fieles a Palpatine pudieran escapar a las regiones desconocidas de la galaxia, donde los aguardaba el acorazado principal de Palpatine, el Eclipse, listos así para refundar el Imperio como la primera orden. Este hecho nos hace levantarnos muchas preguntas. ¿Por qué Palpatine elegiría a Jakku como el punto de partida para ir más allá de la galaxia? ¿Y por qué entonces Disney nos muestra esta conexión entre todo lo que sucedió antes en Jakku y que Rey específicamente haya sido abandonada ahí? ¿Debería todo esto significar algo importante, no? De acuerdo al diccionario visual del Despertar de la Fuerza, Rey nació 11 años después de la batalla de Endor, es decir, 10 años después de la batalla de Jakku, y por lo tanto en el Despertar de la Fuerza tenía 19 años. Aunque Rey creció creyendo que su abandono en Jakku había sido un error, esto para nada es así. También es sumamente importante para esta teoría mencionar que en los libros de Aftermath existían unos personajes llamados Los Acólitos del Más Allá, los cuales eran un grupo de fanáticos del lado oscuro que existieron durante la Guerra Civil Galáctica. Ellos eran liderados por Juppetashu, uno de los consejeros principales a Palpatine. Este grupo estaba loco por los Sith. Se describe que durante mucho tiempo habían comprado y coleccionado cientos de reliquias Sith, entre ellas varias máscaras antiguas. Así que si recordamos que en el episodio 7, Kylo Ren tiene en su poder la máscara de Darth Vader, todos seguramente nos preguntaríamos cómo sería esto posible. Por lo que el libro puede contener la respuesta, ya que sería bastante probable que haya sido conseguida por este grupo de fanáticos, los cuales tenían mucho poder, riqueza e influencia para lograr tales fines. Pero la gran clave de toda la conexión entre Rey, Jakku y Palpatine, radica precisamente en que si Los Acólitos del Más Allá fueron capaces de conseguir la máscara de Vader, entonces podrían perfectamente haber encontrado en Bespin el sable y la mano de Luke Skywalker. Y es por eso que años más tarde el sable llegaría a más canata. Puesto quien encontró el sable, también encontraría una mano que estaba aferrada a él. Y solamente agentes imperiales deberían saber de quién era esa mano. Por lo que estos fanáticos debieron de haber entregado la mano de Luke a Palpatine cuando aún estaba vivo. Esto como una especie de regalo oscuro, precisamente dado a que Palpatine podría en sus planes utilizarla como un arma porque contenía el ADN de Luke Skywalker. Por lo que para develar el origen de Rey, sería altamente probable que el último gran plan del Emperador fuera a tener una serie de clones para ser utilizados como arma del Jedi más poderoso de la galaxia, el mismísimo Luke. Así que Rey debería ser una especie de clonación hecha en esas instalaciones secretas del Imperio en Jakku. Y por eso deberían ser protegidas el mayor tiempo posible para que los experimentos tuvieran éxito. Ahora bien, es probable que los imperiales no tuvieran tiempo suficiente para llevarse a esta clonación consigo. O quizás fuera abandonada ahí a propósito. Puesto que sabían que de una u otra forma, tiempo después de la batalla de Jakku, el poder de la Nueva República y del nuevo Orden Jedi liderado por Luke, encontrarían a esos laboratorios dando así con la pequeña Rey. Algo así como Darth Vader dando con su propio aprendiz, Galen Marek, en Legends. Luke entonces podría darse cuenta que esta niña tenía una misteriosa conexión en la fuerza y decidiría así tomarla como su aprendiz, aunque de forma cautelosa dado a las sospechas de su oscuro origen. Al criarla a Luke desde pequeña, sería a sus ojos la hija que Skywalker siempre quiso. Y es por eso que Leia le da un abrazo fraternal en el episodio 7, como si supiese de quién se trataba. También es por eso que en la novela del episodio 7, en el combate entre Kylo Ren y Rey, Kylo reconoce quién es Rey y ese vínculo que tenían. Seguramente porque cuando él fue un Jedi, en algún momento la conoció cuando ella aún era una niña. Pero cuando Ben Solo se volvió loco por el lado oscuro y destruyó la nueva orden Jedi que había creado Luke, sería perfectamente posible que Rey fuera una de las supervivientes. Y además, si consideramos los poderes de tortura mental que podría tener Kylo Ren para extraer información de las mentes de las personas, sería perfectamente posible que Luke pudiera borrarle la memoria a una niña Rey, borrando así su origen y todas sus habilidades en la fuerza, haciéndole creer que sus padres la habían abandonado en Jakku, esto con el fin de protegerla mientras él completaba su misteriosa tarea existencial en los templos Jedi de Acto. Así que Rey sea una clonación femenina de Luke Skywalker, podría significar y al mismo tiempo explicar muchas cosas. Por una parte, explicaría toda la conexión mística y el grandioso poder que tiene Rey en la fuerza, explicando así también el nombre del episodio 7, el despertar en la fuerza que tuvo Rey. También Rey se convertiría así de una u otra forma en un miembro de la familia Skywalker, de la cual siempre se nos ha dicho que es en la familia que se centra esta nueva trilogía. Con todo esto, tendríamos una prueba más que Disney está rescatando partes esenciales del antiguo universo expandido de Lucas, como ya lo hemos visto con historias similares o con personajes que reviven como el almirante Thrawn, pero esta vez en una especie de refrito de los clones del emperador. En fin, lo que aún nos quedaría por ver en el desenlace del episodio 9, si esta teoría es acertada o si al menos se aproxima, es que el último plan de Palpatine sería utilizar a Rey como un arma del lado oscuro, ya que por una parte que fuera la clonación femenina de Luke Skywalker podría ser el camuflaje perfecto para que Rey pasara desapercibida por el enemigo, ¿no? Pero también que Rey sea un clon puede significar que podría ser manipulada a tal nivel que podría revelarse de su propio maestro y de las personas que ama, justo como los clones con la Orden 66. Sin duda podría ser sumamente interesante, aunque esto último es una mera especulación mía. ¿Y tú, Master, qué piensas? ¿Crees que Rey en realidad pueda ser resultado de un último plan malvado de Palpatine al ser una clonación de Luke Skywalker? ¿Crees que el misterioso origen de Rey pueda convertirla al final de la saga en una amenaza del lado oscuro? Me encantaría saber lo que piensan en los comentarios, porque créanme, siempre trato de leerlos a todos. Y dentro de su gustada sección llega el comentario del día. Aquí el premio se lo lleva Javier Aguilera. El cual en el video sobre por qué Palpatine no encontró a Obi-Wan tras el episodio 3, nos dijo que en realidad fue por qué Vader era adorado por los Tusken Raiders como una especie de dios de la destrucción. Y este último no querría ir a Tatooine para que no lo vieran los simples mortales. Muy ingenioso comentario al rescatar muchas de las cosas del nuevo canon. Masters de Star Wars, si les gustó este video no duden en compartirlo y suscribirse al canal, ya que al dejarle un pulgar arriba al video siempre ayudará al canal a llegar a galaxias muy muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.